Julio, hay peleas que se calientan por mercadotecnia, pero esta es natural, ¿no? Sí, creo que es una pelea ya que se ha venido calentando de hace mucho, de hace tiempo. Creo que el primer round lo gana definitivamente Golovkin, porque Abel Sánchez consiguió lo que quería, hacer enojar al equipo de Canelo y Canelo se enojara y pierde la cabeza. Espero que mañana salga tranquilamente, bien concentrado, porque esto le puede traer consecuencias. ¿Cuáles serían las dos claves para cada peleador, Julio? Dos para Golovkin y dos para el Canelo. No, mira, definitivamente la clave de Canelo va a ser hacer la misma pelea, no perder la cabeza, hacer una pelea inteligente y tener más frecuencia de golpes. Y Golovkin, ajustar un poquito, golpear un poquito más el cuerpo, que la cabeza cae sola. Gracias. 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 Gracias.